De hecho, fijaros que tenemos al maldito segurato detrás Vamos, el ruso tiene las manos manchadas de sangre, ¿no? Aquí no te quiero volver a ver, la verdad Real que estoy flipando Son las 3 de la mañana, no sé qué hago levantándome Pero he soñado con Peppa, 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 Peppa Pig ¿Qué coger es hacer Peppa y muerta en el suelo? Y el caso es que ahora mismo me acabo de despertar a la Street I Am Tengo una galaxia aquí volando sobre encima mía Para que veáis que no hay absolutamente nadie despierto Fijaos que es que no hay absolutamente nadie Y hablando de qué es lo que me apetece hacer a las 3 de la mañana Es hacer el torneo de fútbol Sí, sí, así de raro soy De hecho, el título de campeón Nos lo vamos a jugar Maldita puerta Oh, está muy seco Abuelo, despierta, abuelo Os presento al abuelo de Peppa Pig Ahora hay que despertarle A ver qué es lo que tengo aquí A ver, un poco de lomo no creo ¡Guau, un lechuga! ¡Meterle un lechugazo! ¡Brutal! A ver, pero claro, ¿qué hago con la lechuga? Le meto un lechugazo O se la dejamos aquí en la cabeza Y ahí vemos a un niño feliz con su lechuga a la cabeza Me encanta que los niños sean felices En este caso es un abuelo que está feliz Ahora sí, vamos a meterle un lechugazo Pero antes de todo lo bien es suscribiros al canal Para superar a Google Sí, sí, Google ha creado YouTube Por lo cual nosotros vamos a superar en suscriptores Al propio YouTube ¿Qué cojones? Es una paranoia Pero en el caso es suscribiros al maldito canal Que es totalmente gratis Publicamos vídeos todos los días Y de hecho ahora mismo hará falta probar un buen petardo ¿No? Como todos los días Así que ¡Tres, dos, uno! Se acaba de dar la vuelta ¡Tres, dos, uno! ¿Me acabe alguna vez te habías metido un lechugazo? Si es que se está riendo Se ríe, se ría Porque nunca te habías metido un lechugazo ¡Mua, mía, 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 mía ¡Mua, mía, 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 mía! Nakab Son las tres de la mañana Y quiere jugar un partido de fútbol Uy, ¿Cómo, cómo? ¿Qué ha pasado? ¡Fútbol, fútbol, 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 fútbol! Pero obviamente no vamos a jugar al fútbol con una lechuga Pues porque al fútbol se juega con una maldita pelota No con una lechuga Pero necesitamos a un tercero Porque vamos a hacer un torneo entre tres Está seca ¡No! También se ha quedado viendo ¡Ve pa, Pig! ¡Ve pa, Pig! ¡Ve pa, Pig! ¡Ve pa, Pig! A Franela le gusta mucho Peppa Pig Claro, a ti yo te he elegido una maldita lechuga Para tirarte, que de hecho estaba aquí ¿De todo esto qué le elegimos a Franela? A ver, si quieres le podemos meter un lomazo de cerdo Y un poquito de nata Nah, muy clásico Pero aquí hay dos tomates muy suculentos A ver, está bueno el tomate Está muy frío Huele un poco mal ya Bueno, tampoco Vamos a entrar ya 3, 2, 1 Te voy a confesar un secreto Yo también estaba viendo Peppa Pig Nácar, ¿tú estabas viendo Peppa Pig? No, yo no tengo tele Lo que se pierde Nácar, ¿eh? Y que comience el torneo de fútbol A las 3 de la mañana Primer rival, Nácariste Que va a intentar conseguir El maldito trofeo de la liga Que de momento lo tengo yo Y el segundo participante Franela Bueno, chicos Si va a ser mío Bueno, da igual Porque luego me lo vas a tener que dar La portería de Nácar presentando Y la portería del señor Canelo Primer partido A 3 goles La ballena de Nácar Contra el dinosaurio Con anteojos Canelo 3, 2, 1 Arriba y corriendo el partido OLE, OLE, OLE BANZA BANZA OLE, OLE GANEO 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 OLE, OLE, OLE 2, 2 2, 0 Franela Pues nada Tengo que remontar Nácar, ¿te vas a dejar humillarte por el dinosaurio con gafas? Mira, gol rápido La edición Desde arriba Y va a Nácar Que intenta regalizarse a Franela Franela contra Nácar Que está de primera persona Intenta regalizarse a nosotros No puede Nácar, 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 Nácar Que está detrás del sofá Aguantando a Franela Franela que no quiere Le intenta hacer lo de la pared Lo de la pared Lo de la pared Lo de la pared Tengo la tensión Que la de la pared Se remueve Siento de roja Empieza a tirar fuego Hoy va a Franela Que empieza a sacar la banda Franela y la banda Hay más manera Que intenta hacerla De la jugada Pero como le sale Hay más alca Chicos Os mira El dios supremo del fútbol Desde arriba Vais ahora mismo 2 2 Gol Decisivo Para la clasificación Ahí va Nácar Hacia mi Franela Franela Que está con las piernas abiertas Pero Nácar le quiere hacer un caño Nácar que le va a la pelota Que no sabe ni lo que está haciendo Es rola ¡Eh! 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 Ahí abajo Amarilla ¡Eh! ¡Eh! ¡Amarilla! ¡Eh! ¡Bim! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hielo buscar! Los dos tienen amarilla ¡Re! ¡Bim! ¡Bimba! ¡Gol! Ahora me toca a mí Jugar contra ti Yo admito que soy la persona más guarra jugando a fútbol Yo voy a ir a partir en las piernas Y ahora lo profesional del fútbol Truco facilito Chill Vamos controlando así Impuso un poquito de rodilla 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 Pecho Pie Pie Rodilla Rodilla Yo es que era Capitán América Y ahora Es cuando el actual campeón de este título que es de boxeo realmente Va a demostrar que en todos los deportes Es el mejor Contra Marta Puede haber el primer gol Franela Franela está más ganado con Pato Ahí va Harta Va Horta La coge La coge Se le va al balón Ahí va Harta Sale fuera No vacilo No vacilo No vacilo Vacila Franela Franela empuja No vacilo No vacilo No vacilo No vacilo No vacilo No vacilo Se fue el balón al palo señores Que partido más intenso Ahí va Franela Se le ve cansado después del partido exigente contra Anakar Ojo Ahí va Gol 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 La portería Pero ahí va Harta Mete Sprint Intenta tirar a Franela Va a entregar la pelota Gol 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 Ojo que se renueva el partido Ahí va Franela Franela Gol 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 Yo creo que es lo más lamentable Es que no lo voy a hacer robar Porque es que Creo que las gafas se le han ido a otra Posiblemente ha sido el peor gol en propia de la historia Último gol para Harta Franela puede ser otra vez nuevamente remontado Ahí va Harta Se gusta Se gusta Franela se muestra indiferente Ahí va Se empuja Careo fuerte Madre mía que gol Gol Para Harta Franela a la calle El actual campeón Harta con su título vigente Contra el subcampeón de todos los retos Siempre vas a ser subcampeón Nunca ganarás absolutamente nada Mientras que yo esté en la vida Tres Dos Uno Espalda 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 Hacer un brazo de 17 años Tres En toda regla, Nacar ha marcado gol ¡1 a 1! Aparte que va a ser la ruleta mágica, la de este partido ¡Penalti! ¡Penalti árbitro! ¡Qué penalti! ¿Cómo que falta? ¿Cómo que penalti? ¡Arbitro comprado! ¡Pito regalao! ¡Ahí va, Nacar! ¡Contra alta! ¡Contra alta! ¡Que la pala! ¡Que la pala! ¡Que la pala! ¡Que la pala! ¡Anda! ¡Viva! ¡Esta comprado hace partidas! Se le ve cansado pero con ganas de ganar, ¿o no, chicos? ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Nos queda un gol! ¡Nos queda un gol! ¡Dos a uno! ¡Pip! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú tanto? ¡Madre mía, tú! ¡Menuda! ¡Menuda! ¡Menuda del control de balón! ¡Menuda del control de balón! ¡Menuda del control de balón! ¡Hermanito! ¡Oh, ese va! ¡Ese va! ¡Ese va! ¡Cobre de dios! ojo a nakar harta le roba el balon a nakar recordamos que quien mas que ha ganado le regalo falta me ropa el toro tu yo no he hecho nada harta nakar no 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 ha salido mal ojo que ha salido mala jugada hola intenta arrebatarse a nakar lo intenta y lo conseguirá no lo conseguira no lo sabemos aun gol ha entrado ha entrado tranquilos chicos porque ahora ya no soy el subcampeon sino que el autentico campeon del futbol ya que nuestra casa esta destrozada y pronto vamos a cambiar de casa vamos a utilizar mi ejercito de petados ya sabes que esto va poco a poco y solamente si cumplis los retos de los videos por eso en este video quiero mas de 15.000 nuevos suscriptores ya que mas del 60% de la gente que ve los videos no esta suscrita asi que suscribiros y 40.000 likes en este video poco a poco iremos probando mejores y mejores y mejores petardos porque es que literal que hay infinitos petardos aqui personalmente me molan muchos estos que se llaman 12 tabanos que son como avispas que tienen alas y como hoy no he hecho tampoco una locura grande como siempre suelo hacer es hora de liar la parda fijaros que son como avispas no? que tienen ojitos y tienen alas preparado a nuestro avispas ya sabéis que somos mayores de edad y siempre que hagais esto en casa cumplir con las medidas de seguridad y estar siempre con un mayor de edad enciéndele naka enciéndele 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 esto que hace? what? menuda mierda que ha pasado aqui? no se suponía que tenia que volar si vamos a darles una segunda oportunidad a ver lo que hace este ha hecho algo diferente este ha hecho dos vuelos yo creo que el siguiente tiene que hacer tres que raro es esto a ver a ver lo que hace este y yo y yo y yo y yo que le pasa pero que le pasa a estos petardos estan defectuosos a ver no creo oh no 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 este si esto si esto si esto si what? que guapo hola hola pepa pepe subiros al coche por favor pepa pepe eran nuestros cerdos tio habian evolucionado javanis vale actualmente estoy flipando estoy en un maldito supermercado y no me dejan comprar te han dejado comprar tío no 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 me han dejado comprar la situación ha sido la siguiente le he sacado una tarjeta de avangard que es un banco ruso ya cogí y directamente eh sin pasar la tarjeta que seguramente ni funcionase la tarjeta y tuviera que haber pagado en efectivo pero es que me dije el pavo se da cuenta de que la tarjeta es rusa y de repente coge y me empieza a decir no puedes comprar aquí no puedes hacer absolutamente nada de hecho fijaros que tenemos al maldito segurato detrás imaginaros estaba viniendo literal por eso te he intentado comprar antes con la tarjeta de avangard si correcto soy yo significa que tu eres ruso ¿no? si así es entonces tu tambien tienes culpa de todo ¿no? ¿tienes culpa de que? si eres ruso tienes las manos manchadas de sangre ¿no? como que las manos manchadas de sangre como que las manos manchadas de sangre pero aquí no te quiero volver a ver la verdad ¿qué joder? ¿no me habéis dejado comprar? ¿sí que la tengo subida coño? o sea ¿no me habéis dejado comprar porque soy ruso? exactamente porque eres ruso y hijo por culpa de culpa en Ucrania está subiendo y ahora a mi me estás pagando mucho así que si sigas así tu voy a estar real que estoy flipando real que estoy flipando mira o sea o sea imaginaros ¿sabéis? tipo cojones voy a salir ya de aquí porque estoy literal flipando ahora mismo estamos en el coche después de todo lo que ha pasado una vergüenza ¿eh? porque hemos tenido que ir de varias maneras es que tampoco puedo opinar mucho porque al final es una mierda pero supongo que es lo que hay y al final es que es bastante normal que la gente no tío no es normal que te traten así tío o sea mira que a mi no me han hecho nada pero tío es que estar contigo a ver que sí pero bueno tú tú sabes lo que está haciendo mi país que da maldita mente asco entonces pero yo que sé es como si yo soy español España hace algo mal y lo pagamos todos los españoles pues no, no justo lo pagará quien lo haya hecho mal que es el que manda ¿sabes? pero bueno tampoco puedo decir absolutamente nada más así que voy a despedir el vídeo por aquí a ver si sale Peppa y Peppa por allá muchísimas gracias por ver el vlog ha sido un día súper pero que súper divertido ha finalizado un poco raro realmente pero bueno muchísimas gracias por ver este vídeo dale un pedazo a like suscribiros al canal que es súper pero que es súper importante y ya he sido harta ya días gracias